Amigos y continuamos con mucha más información y para mí es un gusto tener esta mañana a la doctora Daniela Pozo, ella es ginecóloga y con ella vamos a hablar sobre la endometriosis, aprovechando que es el día mundial de esta enfermedad. Hay muchísimas mujeres que sufren este padecimiento, por lo que vamos a dialogar con la doctora Pozo. Doctora, comenta, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en este caso. Buenos días, Gaby. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y declarar algunos puntos sobre esta enfermedad que efectivamente, bueno, hoy por ser el día mundial de esta enfermedad, es importante conocer muchos datos al respecto de ella y sobre todo, pues, que las pacientes tengan la posibilidad de consultar cuando tengan dudas antes de que la enfermedad se complique. Y ya vamos a hablar porque hablo de complicación. Perfecto. Coméntanos un poquito de qué se trata esta enfermedad que yo le decía tras cámaras. Es una enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas antes. No se puede prevenir, digamos así, pero se puede consultar yendo siempre a las citas y todo para saber que estamos bien. Pero es una enfermedad silenciosa. Exactamente. La endometriosis es una enfermedad silenciosa y aparte de eso muy compleja, muy complicada. Es una enfermedad que nosotros lo llamamos en la ginecología el cáncer benigno de la ginecología. ¿Y por qué el cáncer? Porque lamentablemente no tiene cura, ¿no? Es una enfermedad en la que uno tiene que hacer un diagnóstico como para tratamiento, para frenar el desarrollo de la enfermedad, para frenar el desarrollo de complicaciones, pero lamentablemente no hay cura. Y eso siempre es importante saberlo. Lógicamente, la verdad, no se sabe exactamente ahorita cuáles son las causas de esta enfermedad. No hay una causa clara. Hay varias teorías. Por ejemplo, hay una teoría que se llama de Samson, en donde se cree que parte del tejido interno del útero, que se llama endometrio, que es lo que las mujeres eliminamos durante la menstruación, salen a través de las trompas de falopio y se implantan, es decir, se forman como nidos fuera del útero, en el ovario principalmente, en las trompas, en toda la cavidad pélvica. Incluso nosotros hemos podido ver focos de esta endometriosis, incluso en el intestino, en el músculo, en diferentes lados. Exactamente. Entonces, es una enfermedad que no se tiene clara esta teoría porque todas las mujeres realmente tenemos una menstruación retrógrada que se llama, que es cuando pasa parte de la sangre por las trompas hacia la cavidad pélvica, pero no todas las mujeres desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, realmente no hay una claridad en cuanto a qué es lo que produce. También se cree que hay un factor genético, un factor hereditario. A veces se sabe cuando mamá, hermanas han tenido diagnóstico de endometriosis, también las tienen las pacientes, ¿no? Entonces, también hay un factor importante en ese caso. Ahora, lo que yo siempre hago énfasis y siempre se sugiere a las pacientes, es, ¿cuáles son los síntomas? Porque realmente no es fácil un diagnóstico de endometriosis. Y uno de los principales síntomas que tenemos que tener énfasis es en el dolor, sobre todo el dolor durante la menstruación, que se llama dismenorrea. Este dolor durante la menstruación nos tiene que hacer pensar en que quizá haya la presencia de enfermedad. Doctora, por ejemplo, ahí, normalmente cuando estamos en nuestro periodo, tenemos el dolor el primer día. Pero hay personas que le duele el primer y todos los días, cuatro o cinco días de la menstruación, tienen este dolor, pero no es como oncólico normal, sino mucho más fuerte, porque dicen, siento que me duele hasta las caderas, no puedo levantarme. Eso puede ser una de las causas. ¿Cuántos días normalmente en la menstruación podemos tener este dolor? Porque hay otras que no lo tienen. Por supuesto que sí, ese es uno de los principales síntomas. Sin embargo, esta enfermedad es tan engañosa, como le digo yo, porque hay pacientes que ni siquiera tienen tan poco dolor y uno durante una cirugía encuentra pocos endometriósicos. Ahora, un punto importante es que hay pacientes que no tienen dolor, por ejemplo, cuando son jóvenes o no tienen tanto dolor y que a medida que pasan los años, este dolor va aumentando. Eso es un punto importante, ¿no? Porque cuando uno a veces dice, pero yo antes no tenía tanto dolor y últimamente me duele, me duele mucho, me empiezan los cólicos más fuertes, entonces es importante consultar. Ahora, el dolor también hasta cierto punto es normal. O sea, yo también siempre explico a las pacientes, no todas las pacientes que tienen cólicos menstruales o dismenorrea tienen endometriosis. El dolor es normal. ¿Por qué? Porque el útero es una cavidad hueca y toda cavidad hueca que tiene un orificio adentro, cuando se contrae durante la menstruación, o por ejemplo, el intestino cuando se contrae, duele, la vesícula cuando se contrae, duele, el útero también cuando se contrae, duele. Entonces, el dolor, si bien es cierto, no todas las pacientes tienen, pero sí es sugerente consultar. Es decir, ir a un ginecólogo, una ginecóloga y ver si es que no hay alguna de estas enfermedades. No tanto porque vayamos a encontrar una cura, porque claro, hay pacientes que me dicen, bueno, pero si no hay cura, ¿para qué voy? Porque hay tratamientos para frenar el desarrollo de esta enfermedad, porque esta enfermedad, a medida que pasan los años, va complicándose más. Y el problema es que mientras más se va complicando, más repercusiones trae, sobre todo en la parte de la fertilidad de la mujer. Eso le iba a decir, es un problema que aqueja a muchas mujeres, porque no se hacen un control a tiempo. Normalmente se van donde la ginecóloga, solo cuando tienen alguna molestia grave, sabemos decir, y así me duele bastante, voy. Pero es importante, doctora, hacer al menos una revisión al año en ginecología para evitar algún tipo de enfermedad como esta. Sí, claro, por supuesto, es súper importante. Siempre nosotros hemos tenido pacientes que a veces llegan incluso asintomáticas, sin tener ninguna molestia. Y cuando hacemos ecografías, encontramos a veces quistes de endometriosis, porque es una de las complicaciones más severas de esta enfermedad, el formar quistes. Pero no solamente es el problema del quiste, sino que a veces se producen adherencias. Es decir, en la parte interna de la pelvis, se pega todo, ¿no? Se pega la trompa, se pega a veces el intestino, se pega la vejiga. Entonces, eso complica a que las pacientes a veces puedan embarazarse. Sea porque la trompa de falopio, que es donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide, están obstruidas por esta adherencia, o sea porque a veces la misma enfermedad produce una inflamación severa en el útero y hace que no se produzca la implantación de este óvulo fecundado, o también la inflamación a nivel de los ovarios a veces complica un poco la ovulación. Doctora, ¿es necesario hacernos ecografías? A ver, ¿se diagnostica con una ecografía? No siempre. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema de esta enfermedad, que no es tan fácil diagnosticar, ¿no? Sobre todo en etapas leves de la enfermedad. Porque esta enfermedad también tiene diferentes etapas, ¿no? Una leve, moderada, severa. Claro, ya cuando tenemos una endometriosis severa, tenemos una dismenorrhea muy fuerte, tenemos en ecografía imágenes de quistes, tenemos sospecha de adherencias, etc. Pero a veces hay una enfermedad que no siempre produce quistes en los ovarios y por lo tanto es muy difícil visualizar ecográficamente la enfermedad. Ahora, existen otras formas, ¿no? Realmente el gol de estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la laparoscopía. La laparoscopía es una cirugía donde nosotros ingresamos a través del ombligo una cámara y visualizamos si es que existen pocos endometriósicos o si existe ya adherencias o algún tumor. Doctora, ¿cuál es la edad normal, por ejemplo, en donde más se ve estos casos? Bueno, la edad reproductiva, ¿no? A partir de más o menos de los 18 a los 35, 36 años es donde más encontramos el desarrollo de esta enfermedad y a medida que pasan los daños se va volviendo más grave, digamos, más severa. Ahora, ¿qué previene el desarrollo de esta enfermedad? Pues bueno, lamentablemente actualmente los únicos tratamientos que no sean quirúrgicos, obviamente, como para frenar un poco el desarrollo, están los analgésicos para el dolor, prostaglandinas, los aines y están los anticonceptivos, que van a hacer que se duerma, digamos así, la enfermedad, para que me entienda. ¿Por qué? Porque producen los anticonceptivos que el endometrio, que es lo que eliminamos como menstruación, se atrofie, es decir, se vuelva finito, delgado y obviamente durante las menstruaciones no existe este flujo retrógrado. Entonces, evitamos que aumente la severidad de esta enfermedad y además que los focos que ya están en la parte externa también se atrofian, por lo tanto, disminuimos el dolor, la sintomatología. Sin embargo, no curamos, ¿no? Disminuimos el desarrollo. Señora, hablábamos del tema fuerte, es el que puede dar la infertilidad. ¿Pero hay pacientes que pueden fallecer por esa causa? No. Esta enfermedad es benigna. No hay nadie que va a desarrollar un cáncer por esta enfermedad, absolutamente. Lo que sí, lógicamente, altera la calidad de vida. Hay pacientes que tienen dolor al tener actividad sexual, la dispareunia, y lógicamente eso les va a afectar en su calidad de vida. El dolor propiamente menstrual, que a veces es incapacitante para hacer sus actividades diarias, por supuesto. Entonces, más que muerte, ¿no? Pero sí incapacidad. Perfecto. Doctora, ha sido un gusto tenerla. Que coméntenos dónde podemos sacar una cita para ir con usted. Encantada. Bueno, mi consultorio está ubicado en el Hospital Montesinaí, en la Torre 1, cuarto piso, consultorio 410. Me encuentran en redes sociales, en Facebook, como Doctora Daniela Pozo, en Instagram también, y en mi página web, nuestraginecologa.com. Doctora Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda el tiempo nos queda corto para hablar de tantos temas importantes para las mujeres. Muchas gracias, Gaby, a ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido la Doctora Daniela Pozo, ginecóloga, y con ella estábamos dialogando sobre la endometriosis. Con esto, amigos, nos vamos a Guayaquil. Ya aquí Marce tienen más información.